Uno de los temas del día locales, Milay recibió a cinco gobernadores radicales. Pablo de León, Jessica, vos si los escuchas. Bueno, después de las declaraciones duras del presidente respecto de Raúl Alfonsín, hubo un puente con los gobernadores radicales. ¿Los necesita? Sí, claramente los necesita. Por eso, además de un lomo a la pimienta que les convidó, los trató bien y les hizo promesas de algo que para los gobernadores es clave. El tema de las obras, ahí hubo atención y en general conformidad con la reunión. Señora Bossi, agregue. Sí, viene Milay manteniendo reuniones en tandas con gobernadores de distintos partidos políticos. Tiene enfrente, y ya queda poco para que termine el año, la sanción, la aprobación del presupuesto, que es algo que quiere lograr el gobierno como una señal de institucionalidad de la política, sobre todo para sostener esta idea del equilibrio fiscal. Si no se lo aprueban va a decir principio de revelación y va a decir gano igual porque prorrogo el presupuesto y sigo gobernando de esta manera, pero hay un intento de lograr en este último mes que queda, si va extraordinaria será un mes más probablemente, aprobación del presupuesto, entre otras cuestiones. Y otra cosa, mete también la cuña para fracturar al radicalismo, esto ya lo vimos en el bloque de diputados en el Congreso, pero a ahondar un poco más a partir de lo que fueron los dichos contra Alfonsín, vinculándolo a un golpe de Estado, que generó mucha discusión. Muy bien, está justamente uno de los cinco gobernadores, una provincia sumamente importante, un gobernador muy importante, es Maxi Pujaro, bienvenido. Bueno, buenas noches, Diego Pablo. Lo de Alfonsín fue sorprendente para todos. Alfonsín colaboró en el golpe de Estado, fue uno de los que le hizo un golpe a De La Rúa, esto incomodó muchísimo al radicalismo. ¿Se habló de eso? ¿Pidió disculpas mi ley o suavizó? ¿Qué pasó con el tema Alfonsín golpista? Miren, veníamos hablando de gestión, pero por supuesto, yo particularmente aproveché la oportunidad para manifestar el malestar, pero el dolor que nos genera, lo diría a los radicales, porque Alfonsín hoy ya le pertenece al pueblo de la República Argentina, sobre esa frase. Pero bueno, el presidente suavizó y ninguno fue a discutir eso, fuimos a mirar hacia adelante. ¿Cómo suavizó? Bueno, diciendo como bueno, la verdad que fíjense también lo que a veces con lo que digo de los economistas o cómo discuto con los economistas, pero digo, no fuimos a hablar de eso, fuimos a hablar de gestión. Sí, creo que correspondía como hombres de la Unión Cívica Radical manifestar nuestro malestar y nuestro dolor también. ¿Les quitó el malestar esa respuesta al presidente? Bueno, entiendo que no es una provocación al radicalismo, sino a todos quienes creemos en que Alfonsín fue una figura clave del proceso institucional que vivió la República Argentina. Pero repito, fuimos a hablar de futuro, y no a discutir eso puntualmente, a discutir el rumbo de la Argentina y el rumbo de nuestras provincias que nos tiene preocupados y ocupados. Gobernador, yo recién decía el tema de las obras, que es algo que les preocupa, obras que estaban empezadas, obras medio terminales, pero también obras que se necesitan, por ejemplo, la ruta, quienes van de acá a Rosario. ¿En concreto les dijeron algo de eso o nada? Se habló mucho del equilibrio fiscal, del rumbo económico de la República Argentina, de los desafíos que tiene el presupuesto para el año 2025, de cómo también los estados provinciales, acompañando el momento que está viviendo la República Argentina, digo, de caída de la inflación, de equilibrio fiscal, se empiezan a ver algunos datos de recuperación económica, fundamentalmente en el interior, sin quitar que hay mucha gente que no la está pasando bien, el rol que tienen que tener o que tenemos los gobiernos provinciales ahí. Nosotros puntualizamos mucho los esfuerzos que hicimos los gobiernos provinciales, nosotros hicimos un ajuste muy grande, en mi provincia comenzamos el año con deuda flotante, con déficit fiscal, y en seis meses logramos equilibrar y tener un pequeño superávit. La televisión me pide que te pregunte esto, ¿pediste obras para Santa Fe? Siempre pedimos obras. ¿Por qué te respondieron? Bueno, que tiene que ver con el rumbo de la economía. O sea, no. Vamos viendo. Ni no, ni sí. Vamos viendo. Tiene que ver con cómo esté la economía el año que viene. Sí planteamos temas que son importantes para nosotros, tema hidrovía, fundamental. Ahí sí hubo una respuesta concreta, donde planteó que nos iba a involucrar a los seis gobernadores del litoral en el debate de la hidrovía. La hidrovía es central para el desarrollo de la República Argentina. Planteamos también la discusión por la deuda particularmente que tiene Nación con mi provincia. Se plantearon diferentes esquemas para intentar resolver eso. La deuda también que hay por el incumplimiento del pacto fiscal. Fue una buena reunión. Una reunión amable, una reunión que se dialogó mucho. Obras concretamente sí avanzar con la reparación de rutas y con la cesión en términos generales de algunos pedidos que hizo la provincia. Quiero volver al tema del radicalismo porque en algo es muy efectivo mi ley que es en haber hecho sacudir y haber dividido mucho los espacios políticos entre sí. Y en especial con el radicalismo, más allá de esto de Alfonsín, también puso en duda el episodio extraño que sufrió la sede de la Unión Cívica Radical, la oficina particularmente de Martín Lustó, diciendo esto estaba armado, esto es raro, esto es para ocultar prueba del curro, como lo dice él, de las universidades. ¿Hablaste por eso? No, hablamos en términos generales. ¿Qué te parece eso que es una acusación directa al presidente del partido? Con ningún concepto. Digo, ahí hay cuestiones legislativas y administrativas del Comité Nacional. No hay ningún tipo de elementos que tengan que ver con la UBA. No sé en el contexto que lo manifestó el presidente, no sé en qué momento, pero claramente no es así. Y no me parece que el camino de la República Argentina sea con estos debates extremos o con la agresión, a veces, muchas veces, de unos hacia los otros. Lo que rescato de la reunión de hoy es que nosotros no pensamos lo mismo que el presidente, pero que nos podemos sentar en una mesa para analizar el rumbo de la República Argentina, nos podemos sentar en una mesa para plantearle prioridades y escuchar cuáles son las prioridades del gobierno. Yo soy un hombre de la Unión Cívica Radical y entiendo que la Unión Cívica Radical va a tener un rol que debatiremos en el partido próximamente, pero creo que... ¿No tomás como ataques personales lo que dices sobre el radicalismo? No, y como cristiano siempre prefiero perdonar y mirar hacia adelante y no quedarme con enconos personales. ¿Hacia adelante podrían ir juntos con la libertad avanza y el radicalismo en Santa Fe de elecciones 20 y 25? Nosotros somos un frente político muy amplio en la provincia de Santa Fe, nos llamamos unidos. Yo soy radical, la vicegobernadora Gisela Scagli es del PRO, la presidenta de la Cámara de Diputados del Socialismo. No es imposible pensar. Todos quienes coincidan con el programa de gobierno que estamos llevando adelante pueden ser parte del modelo que estamos... No lo descartás. No descartamos nada, no, pero digo, estamos lejos de poder saber. Lejos cuando te querés acordar. Bueno, lo evaluaremos. Digo, acá en Santa Fe hay un modelo de gestión, una forma de gestionar que tiene que ver con el equilibrio fiscal, que tiene que ver con meternos en temas incómodos para resolver. Incómodo, te voy a tiempo televisivo. La inseguridad, ¿tienen datos fehacientes, igual que el Ministerio de Seguridad, coinciden con Patricia Bullrich en el descenso de los homicidios en Santa Fe y especialmente en Rosario? El descenso es contundente y muy claro. Tenemos alrededor del 70% menos de violencia y más del 50% menos de delito en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Digo, de delito contra la propiedad y de violencia, de homicidios y heridos de armas de fuego. Sí soy muy prudente. Hace un año atrás teníamos datos que cuadruplicaban los datos a la República Argentina y hace dos años atrás fue el año más violento de nuestra historia. Se tomaron muchas medidas. Se controló la cárcel, que fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Se controló la calle y se trabajó de manera mancomunada con el Gobierno Nacional y con los diferentes niveles de la justicia. Bien. Muchísimas gracias, Pujaro, por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Es un gusto.